Make me wanna save her every moment, slowly, slowly You fit me, tell her me love how you put it on Got the only key know how to turn it on The way you never love, I hear the only words I wanna hear Baby, take it slow so we can last long Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a veces despacito Forma las paredes de tu laberinto Descarga en tu cuerpo todo un manuscrito Quiero que bailar tu pelo quiero hacer tu ritmo Quiero enseñes a mi boca Tus lugares favoritos A mí son de pasar tus sombras de pelo Hasta provocar tus hijos Y te olvides de mí Si te pido un beso vengamelo No sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami esto está olvidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa verdad está buscando de mi bam bam Empieba de mi boca para ver como te sabes Quiero, quiero, quiero ver con tu amor aquí te cabe Yo no tengo risa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Quiero que me venza, me venza de expresa No te desmanicia, tú de mi cabeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la pieza Oye, despacito Quiero mirar tu cuello despacito Quiero que te diga cosas a un poquito Y ahora que te vayas si no estás conmigo